La Virgen de Guadalupe más grande del mundo Cada año, el 12 de diciembre, se conmemora el Día de la Virgen de Guadalupe, una de las imágenes más veneradas por el pueblo mexicano. La estatua de la Virgen de Guadalupe más grande del mundo fue realizada por el artista mexicano Víctor Gutiérrez. Esta imponente obra está íntegramente elaborada en bronce, pesa 110 toneladas y alcanza una altura de 33 metros, con una envergadura de 11 metros. Situada en el municipio de Ocuilán, Estado de México, su acceso implica ascender más de 600 escalones o incluso más de mil para contemplar la panorámica desde el mirador emplazado en la cabeza de la escultura.